En consideración del pleno de la asamblea, la solicitud de cambio de orden del día presentada por el señor asambleísta César Carreón. Cuatro las opciones que tienen los parlamentarios su opinión a través de el voto de manera positiva, el voto negativo, el voto en blanco y también las abstenciones. Por el momento son ya 59 los votos positivos que ha recibido esta propuesta del asambleísta César Carreón. No hay ningún voto todavía en contra, así como tampoco votos en blanco. Lo que sí tenemos es hasta el momento 14 abstenciones. Son ya 69 los votos positivos que ha recibido esta moción, como lo hemos dicho, del asambleísta César Carreón. Ratificamos, es la cuarta solicitud de cambio del orden del día la que se está procesando hasta el momento. En un comienzo, la doctora María Belén Rocha, secretaria general de la Asamblea Nacional, manifestaba que habían cinco pedidos de cambio del orden del día. Vamos a ver si se mantienen los cinco y tendremos ya entonces el desarrollo de la agenda de esta sesión 509. Ya con el anticipo que hiciera la presidenta de la Asamblea Nacional que el proyecto de resolución presentado y aprobado por parte del Pleno y que lo planteó la asambleísta Lenin Plaza, constará después del himno nacional de la República del Ecuador, es decir, en segundo punto. Cero negativos, cero blancos, 17 abstenciones. Ha sido aprobada la solicitud de cambio de orden del día presentado por el señor asambleísta César Carreón.